¿Cómo no nos va a ir bien ahí en Viña, compadre? ¿Sí o no? De todas maneras, amor. ¿Ah? Por supuesto que sí. Por ejemplo. Por ejemplo, hacemos con guitarra al tiro ya, chino. ¡Véngale! ¡Sí, señor! ¡Eso! ¡Viña! ¡Ahí está! ¡Ah, Viña! ¡Allá, hijo! ¡Allá! Como siempre. Ahí. ¡Pongamos bien! ¡Ahora! ¡Un, dos, tres! ¡Ahora! ¡Dice así! ¡Eso es! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ah, perdón, perdón! Yo no voy a presentar como Antonio Danović. ¡Ah! ¡Ah, déjale! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Entonces los presento como yo. Como tú, como tú. Señoras y señores, nosotros... ¡El amor se va! ...decesimos la campaña. Y agradezco a los atletas de la risa que me hayan invitado al Festival de Viña del Mar para presentarlos. Solamente para eso y gratis, señores y señores, en Viña del Mar, los atletas de la risa. ¡Gracias! Voy a cantar con todo el niño este tema para... Ya se está diciendo, ya. Oye, toca linda la guitarra en chino, ¿eh? ¡Claro que tiene los 10 dedos, por favor! ¡Ah! Esta canción es con todo el niño y para todos. ¡Mira! ¡Esta! ¡Sí, señor! ¡Esta! ¡Vama! ¡Sí, sí! ¡No te cuay tanto que ha saltado estos dos a la cresta! ¡Mira, chino! ¡Vamos, chino! ¡Dale, chino! ¡Vamos, chino! ¡Vamos, chino! ¡Vamos, chino! ¡Ya, se producen la vida! ¿Te creen que está en la iglesia? ¡Ahí está! ¡Vamos, chino! ¡Buenas! ¡Sí, buenas! ¡Buenas, buenas! ¡Ah! ¡Mira que está un raro! ¡Lindo la guitarra al chino porque ha girado! ¡Mira cómo le quedó la mano! ¡Ah, huevo, no! ¡Sí se gastó el dedo este ocho! ¡Ah! ¡A mí no me venía a molestar! ¡Y a mí no me venía a apuntar con la pistola, huevo mío! ¡Ya! ¡Canta, huevo! ¡Dame el sí! ¡Ya canta, te lo siento! ¡Es un hombre quemado en esta ciudad! ¡Oh! ¡Con la patavieta, guata pelada! ¡Qué patavio! ¿Qué vamos a hacer hoy día, Pinky? No sé, cerebro. Lo que hace la pasta, cabrón. La pasta tiene la cagada en este país, cabrón. Les doy un consejo. No consuman pasta, es malo. Se caen los dedos. Y se pone el pelo colorín. ¡Sí, cómo es! Y se pone la cara de hueón. ¿Y quién me miran a mí? No, y cuando la gente ya está muy metida en esa cuestión de la pasta, les gusta animar. ¿Qué pasa? La gente va, se va. Y vos corríes mal. A casa vuelvo yo. Cansado de vivir. Recuerda, es mío, es deo, es de todo. ¡Andeamos! ¡Ven! ¡Toma! ¡Dale! ¡Ya! ¡Ya, tú eres tonto! ¡No, es que le pone el color pura tiradite de pelo! ¡Claro, como andar con peluca! ¡Aquí venía a tirad el pelo! ¡Aquí le pone el color pura tiradite de pelo! ¡Aquí quién le pone el color! ¡El único que le pone el color soy yo, de gracia! ¡Claro, lindo, el color del pelo! ¡Claro, la cebra de antes! ¡¿Para qué te teñís el pelo, güey? ¿Y qué te importa a vos, batón? ¡Déjame tranquilo! ¡Que a mí me da raya que molestáis! ¡No me miréis! ¡No, Nachuchito! ¡A mí me da raya que molestáis a la gente! ¡Que aquí molestáis al caballero, ahí a todos, güey! ¡¿Y no te has visto la peluca que andáis cayendo?! ¿Y qué te importa a vos? ¡Déjame tranquilo, guatón! ¡Ay, me hace fe! Te veis bien, sí, ¿eh? ¡Gracias! Te quiero más colorín ahora, sí, ¿eh? ¡Gracias! Te veis bien, colorín, la ceca negra... ¡Capaz que tengáis los testículos amarillos! ¡Oye! ¡Sí, sí! ¡Qué tonto, nada! ¡Sí, sí! ¡No, que sigamos, que sí! ¡Ah, ya! La semana pasada dijimos que estábamos de aniversario. ¡Sí! ¿Puedes recordar, chiquillos, rutinas que nos hicieron populares por ahí por el año 1990? ¡Sí! Cuando en el paseo más actuábamos tres minutos y arrancábamos cuatro horas, güey. ¡Cuatro horas, güey! ¡Cuatro horas! ¡Justo! ¡Cuatro horas! ¡Justo! Siempre pillaban al más guatón primero, ¿eh? ¿Sí o no? ¡Sí! ¡Claro! ¿En qué se parece una gallina a una ducha? ¡Lo sé! ¿En que la gallina pone los huevos frescos? ¡Y la ducha! ¡Te refresca los huevos! ¡Ah! ¿En qué se parece un picoroco a tu hermana? ¡Lo sé! ¿En qué se parece un pollo a un burro? ¡No sé! ¿En que el pollo tiene plumas? ¡Pero el burro no tiene plumas! ¡Pero te voy a hacer un plumero! ¡Ah! ¿En qué se parece un río a tu casa? ¡No sé! ¡En mi río voy a pescar! ¡Y a mi casa también, de gracia! ¿En qué se parece una mosca a tu señora? ¡No sé! ¿En que la mosca caga a la mesa? ¡Y mi señora! ¡Te cagao! ¿En qué se parece tu señora a la mía? ¡No sé! ¿En que tu señora se acuesta contigo? ¡Sí, pero ¿y la tuya? ¡También! ¡Ah! ¡No! Estoy atontona. No, no, no. Atontona. ¿Qué le dijo un cachete al otro cachete? ¡No sé! ¿Qué mierda pasa entre nosotros? ¡Ya! ¡Ya empezó! ¡Eguéle! ¡No tenemos ni un futuro con esto! ¡Apama! 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 ¿Quién le dijo un pescado, otro pescado? ¡No lo sé! ¡Nada! ¡Avilla! 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 ¡Para!